Buenos días, gracias a todas y a todos por venir. Bueno, como es costumbre, comenzamos la rueda de prensa del Grupo Municipal de Leganemos, presentando las iniciativas que primeramente llevamos a este pleno que tendrá lugar mañana 20 de abril. Bueno, una de las mociones que presentamos es para pedir que se derogue la conocida como Ley Montoro y la adhesión del Ayuntamiento de Leganés a la red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes. Vemos como en este país, durante el año 2016, la deuda ha alcanzado récords enormes, mientras el camino para solucionar esto, para solucionar esta deuda que entendemos ilegítima, ha sido recortar en todos aquellos servicios imprescindibles para la ciudadanía. Hemos visto como las inversiones públicas han sido recortadas y como nuestros hospitales, nuestros centros educativos, la ley de dependencia, cuestiones en igualdad, han sido recortadas. Todos aquellos servicios sociales y que eran beneficiosos para la ciudadanía han sido recortados. En lugar de destinar dinero a la gente en el momento en el que más se necesita, en el 2012, con el gobierno del Partido Popular, se aprobó aquella amnistía fiscal en la que se beneficiaron Luis Bárcenas, Diego Torres y el tal conocido, Rodrigo Rato, ese magnífico gestor, según el gobierno de Aznar. Bueno, pues con verano y alegosía, recordaréis que se reformó el 135 de la Constitución, en el que primaba el pago de la deuda ilegítima, mientras que servicios públicos no podían ser financiados. Y también, años siguientes, se crearon leyes para la estabilidad presupuestaria dentro de las administraciones públicas, la conocida como la ley Montoro. Mientras que las grandes élites, bueno, se condonaba la deuda a las grandes élites para obtener, además, liquidez, se tenía, al final, las situaciones de emergencia social han sido mucho más graves y, sobre todo, las situaciones financieras. Mientras que se pagaba la deuda ilegítima, mientras que se pagaban las ayudas a la banca, la gente no tenía servicios públicos. Y esto ha ahogado muchísimo más, tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas. Por lo tanto, en nuestro grupo municipal, en acuerdo también con la red municipalista, que este partido está adscrito desde el año pasado, pedimos que se derogue el artículo 135 de la Constitución, para que deje de primar el pago de la deuda ilegítima. También pedimos la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y pedimos, además, el cese inmediato de todos aquellos recortes y de la austeridad a la que nos ha sometido el Gobierno del Partido Socialista, con aquella reforma del 135 y el Gobierno del Partido Popular con estas leyes. También presentamos una moción para reclamar a la Comunidad de Madrid infraestructuras educativas en el municipio de Leganés. Con la presentación de los presupuestos del Gobierno de Cristina Cifuentes y ahora también apoyados por el Gobierno por Ciudadanos, vemos cómo en cuestiones de educación, infraestructuras educativas, Leganés sigue quedando en un municipio olvidado. Recordemos que el Colegio Constitución 1812 es un colegio construido por fases y que a comienzo de este curso, el alumnado tuvo que asistir como forma de reivindicación con cascos y los padres y las madres se concentraron delante de la Edad Sur para pedir la finalización de las obras y para pedir, además, aquellas aulas que todavía no han sido construidas. Bueno, pues vemos en estos presupuestos que solamente se van a ejecutar las infraestructuras que ya han sido realizadas, es decir, se van a pagar aquellas obras como la pista deportiva y el comedor que ya habían sido realizadas en el curso pasado pero que van a ser pagadas ahora. Cuestiones, además, que ya fueron presupuestadas para el 2015 pero que no fueron ejecutadas. Bueno, pues pedimos que se termine, pedimos a la Comunidad de Madrid que se finalicen las obras de 1812 y que además se finalicen las nueve aulas prometidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en este centro. También pedimos que se haga un estudio por parte del Ayuntamiento de Leganés y que se traslade a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, sobre las necesidades educativas que tiene nuestro municipio. Vemos como barrios más jóvenes que han tenido desarrollos posteriores a lo que son los barrios más antiguos de nuestro municipio presentan un porcentaje de la población entre 0 y 19 años mucho mayor que el resto del municipio y casualmente estos barrios no tienen infraestructuras educativas o no tienen en todas sus etapas educativas. Lo que nosotras y nosotros planteamos es una reestructuración y un reequilibrio de las infraestructuras educativas en nuestro municipio y no una política como pretende hacer el Partido Popular de fusión de centros. Nosotras y nosotros creemos que con estas fusiones de los centros lo que se pretende es acabar con profesorado, acabar con aulas y acabar con programas educativos concretos que se vienen realizando en determinados centros como viene siendo el Pedro Duque. Y frente a esta política nosotras pedimos un estudio de la situación de la educación en Leganés sobre la situación de las infraestructuras educativas y las necesidades de estos barrios nuevos y que se redistribuyan los recursos que en este momento tiene Leganés o podría tener Leganés. Por otro lado presentamos una batería de preguntas con respecto a la web municipal. Hace unos días entrábamos en la web municipal y veíamos que no había en cuestión de igualdad determinados apartados que estaban vacíos, veíamos que estaban vacíos. Como por ejemplo la asesoría de igualdad aparece vacía en el apartado del ayuntamiento. Vemos también como en cuestión de los planes de igualdad, este ayuntamiento ha tenido varios planes de igualdad en vigor y aparece vacío. Sabemos que se está realizando uno en este momento junto con las secciones sindicales, pero aparece vacío, no sabemos entonces si este ayuntamiento ha tenido alguna política de igualdad. Preguntamos en este sentido que por qué no hay contenidos en la web municipal respecto a estos temas y si tienen previsto solucionarlo en el futuro. También hacemos una pregunta en este pleno para que aclaren y nos digan por escrito qué pasa con la línea de bus nocturno que el grupo municipal de Leganemos pidió en este ayuntamiento que fue aprobado en el pleno. Pedimos información sobre la pregunta y el asesoramiento que hayan podido realizar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid y pedimos también que nos hagan llegar esa información si es que en algún momento ha sido requerida. Por último, ya le paso el turno a mi compañero, presentamos una interpelación al concejal de Cultura y aquí voy a hacer un paréntesis para decir que sabemos que no se va a ver esta interpelación porque la parte del control al equipo de gobierno lleva un año sin realizarse en este pleno municipal. Llevamos un año sin que la oposición fiscalice la actividad del equipo de gobierno en nuestra ciudad y como sabemos que no se va a ver tenemos que presentarlas en las juntas de distrito para que podamos debatir sobre determinadas partes de control. Pero también tengo que decir que no en todas las juntas de distrito se convocan. La junta de distrito de Sarzaquemada hace un año que tampoco se convoca y hemos presentado varias iniciativas a esta junta de distrito y no se ha convocado. Bueno, sin cumplimiento de los acuerdos plenarios y sin parte del control no sabemos este equipo de gobierno a qué se dedica. Bueno, sí, a hacer modificaciones presupuestarias y hacer reconocimientos, pero bueno, no sabemos en fin para quién gobierna. En cualquier caso, presentamos esta interpelación al concejal de cultura, que seguramente la veamos a la junta de distrito de San Icasio, donde preguntamos cuál es la situación en este momento de la escuela de música y cuál es la situación en la que se encuentran aquellas bajas que todavía no han sido cubiertas y el tiempo que se ha tardado en cubrir las bajas de determinados profesores y profesoras. Tenemos constancia, porque así no lo han hecho llegar los padres y las madres, de que la situación de la escuela de música, de las infraestructuras de la escuela de música están bastante mal, como casi todas las infraestructuras en nuestro ayuntamiento. Y venimos a preguntar al concejal de cultura cuál es el plan estratégico que pretende llevar para la escuela de música y qué es lo que está pasando con esta, con esta cuestión sobre las bajas y las sustituciones del profesorado. También decir que mañana los padres y las madres estarán a las puertas del pleno reivindicando que se cubran estas bajas porque el alumnado continúa sin sus profesores y profesoras y llega el momento en el que se tienen que evaluar y llevan meses sin profesores en determinadas modalidades. Decir que apoyamos las reivindicaciones de los padres y las madres en este sentido y que mañana en el pleno estarán allí para dar voz a su reivindicación. Y le paso el tema a Fran. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por venir, como siempre. Veo que hay gente que tiene cierta cara de felicidad. Eso es que algunos han disfrutado del puente de Semana Santa. Espero que lo hayáis pasado bien y hayáis descansado. La verdad es que venimos a este pleno con la sensación de que a los grupos de la oposición se nos quiere hurtar el derecho a fiscalizar al gobierno. Sé que hay determinados partidos políticos que piensan que la legislatura ya ha pasado, que ahora lo que toca es preparar la siguiente. Nos tiramos toda la vida preparando las siguientes elecciones y nosotros lo que pensamos es que no podemos utilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas como rehenes de nuestras estrategias políticas. Un gobierno que no permite que la oposición haga su trabajo, me parece que es un gobierno que carece de los principios democráticos que debería tener Máximo cuando ellos se llaman a sí mismos Partido Socialista y cuando está apoyado en un gobierno de Izquierda Unida. Es intolerable lo que está pasando en Leganés. Venimos de la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces hemos planteado que empezásemos este pleno por la parte de control y sorprendentemente lo que hemos generado allí han sido risas. No entiendo muy bien de qué narices estaban riendo. Dicen, sostienen que el problema es que presentamos demasiadas iniciativas. La oposición recriminan que Leganemos siempre presenta las tres mociones y siempre tiene propuestas. Bien, es nuestro trabajo. Eso no es un problema. Y además queremos hacerle saber públicamente que el problema en el retraso de los plenos fundamentalmente es que han realizado numerosos plenos a puerta cerrada. Ese es el verdadero problema. Todos los plenos que hemos tenido que suspender han hecho las partes que les interesaba puerta cerrada y las partes que no les interesaban las ha dejado en la cola. Bueno, sirva esto como llamada la atención y sirva también para enlazarlo con las negociaciones en torno a los presupuestos que estábamos llevando a cabo con otras organizaciones políticas y sociales. Se ha acabado nuestra paciencia. Ya los pusimos en rueda de prensa y quiero haceros saber también que el planteamiento de Leganemos es que este Gobierno municipal ha abandonado la ciudadanía y que consideramos que la movilización es el único camino para llamar su atención y para intentar que corrijan una actitud que está perjudicando gravemente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Mirad, llevan una modificación de la plantilla municipal. Una modificación que vaya por delante nosotros compartimos y pensamos que en escuelas infantiles y en servicios sociales, fundamentalmente no solo, pero fundamentalmente en estos dos sitios es urgente contratar a gente y, por lo tanto, había que hacer la modificación de la plantilla. Pero es que esto no lo plantearon en enero y ya les dijimos que estábamos a favor. Es intolerable la desidia de este Gobierno municipal que está permitiendo, está alentando que los servicios públicos, responsabilidad del Ayuntamiento, se vayan deteriorando día a día. Llevamos una moción, luego volveré a deportes, llevamos una pregunta sobre las colonias deportivas que tenían lugar tradicionalmente, que tienen lugar en verano y que, bueno, este año se van a quedar 500 niños y 500 niñas fuera. No entendemos por qué año tras año disminuyen las plazas para las colonias deportivas. Es una actividad que podemos hacer perfectamente con recursos propios del Ayuntamiento. No tiene ningún sentido que se mantenga el precio, se disminuyan las plazas y, además, se restrinjan las actividades que antes hacían los niños, como por ejemplo Piragua y las niñas. También había talleres de escalada, en fin, que había una amplia oferta que cada día disminuye más y más. Insisto, se puede hacer con recursos propios. Es un Ayuntamiento que no está preocupado en servir a la ciudadanía, sino más bien en que pase el tiempo, el Lega se mantenga en primera y puedan mantener un nivel de votos aceptable que les permita seguir manteniendo a la Corte de Directores Generales y de puestos de confianza que tiene este Gobierno municipal. Llevamos una moción contra la ley Montoro. Ya la ha explicado Eva. También llevamos otra moción para que el Ayuntamiento adeude los salarios que se le deben a los trabajadores municipales que ya no están en activo. Nos sorprende la rapidez con la que se intentan compensar las deudas con determinadas empresas privadas y nos escandaliza que los trabajadores más necesitados, los que ahora ya no tienen un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, tarden años en cobrar cantidades que en ningún caso superan los 1.000 euros, que para el Ayuntamiento no será mucho. Pero para una familia que no tiene otros recursos es lo que permitiría que acabaran el año o pasarán unos meses sin tener que pasar penalidades. Por otro lado, y ya con esto acabo y doy paso a las preguntas, queremos hacer otra llamada de atención sobre las incidencias que plantea sistemáticamente Intervención Municipal, que siempre las plantea y nunca pasa nada. Pleno tras pleno nos dicen que esta forma de actuar del Gobierno municipal es irregular, pero aquí nunca pasa nada. Podemos tirarnos toda la legislatura con prácticas que desde la intervención son irregulares. Ahora sí que acabo de verdad. Llevamos unas cuantas preguntas sobre lo que está pasando en Altenia, que es la empresa que gestiona parques y jardines. Estamos recibiendo numerosas críticas de vecinos y vecinas porque esta empresa ha decidido que hay determinadas zonas que no se tienen que trabajar en nuestros parques y jardines. Esto, bueno, a nosotros nos parece que es una muestra más de lo que significa entregar al mercado los servicios públicos. Y es que es el mercado, es decir, una empresa como Altenia, la que está decidiendo qué partes de Leganes se arreglan y qué partes no se arreglan. Es así de sencillo. Ellos deciden qué barrios merecen trabajar sus parques y jardines y qué barrios no. Y esto tiene que dejar, esta práctica tiene que dejar de ser la norma. Por eso vuelvo a insistir, creo que se ha acabado el tiempo del diálogo con el Partido Socialista, que ahora lo que toca es forzar mediante la movilización al Partido Socialista e Izquierda Unida a que cambien en sus comportamientos y cuando muestren una disposición real a negociar por el bien de la ciudadanía aquí no se encontrará. Mientras sigan comprometidos con las grandes empresas y con la trama de Leganes, con nosotros que no cuenten. Creo que lo puede entender todo el mundo. Para finalizar esta exposición y antes de dar lugar a las preguntas, nos gustaría también aclarar y defender nuestra posición frente a esta moción de reprobación que quiere presentar, que ha presentado, en último lugar, el Partido Popular, para que además no se vea en el Pleno, porque lo ha presentado en el punto número 22 del Pleno y bueno, entendemos que ya será bastante tarde. Creemos que tampoco quiere que se vea, que sea un debate público. Bueno, pues hace unas semanas tuvimos la sorpresa de que el Partido Popular, o mi platillo, anunció que iba a reprobar a Fran y a mí por haber participado en la una protesta propiciada por el alumnado y por los padres y las madres del arquitecto Peridis frente a lo que se venía haciendo por parte de la dirección del centro con respecto a determinadas cuestiones. Cuestiones como no dejar salir al alumnado el día 8 de marzo, este día había convocado un paro internacional de mujeres y no dejaron salir a las alumnas que querían secundar esta gran movilización internacional. Además, tenemos constancia de que en reiteradas ocasiones se ha hecho mención a que la llamada al 016 no vale para nada y que la violencia es una cuestión que se tiene que quedar en el ámbito de casa y no se tiene que denunciar y que este teléfono no sirve para absolutamente nada y demás cuestiones. Frente a todo esto que el alumnado entendía que no podía darse en un centro de educación pública, y lo resaltamos, centro de educación pública, que no podían darse estas actitudes tan restrictivas, sobre todo para la igualdad, nosotras y nosotros, haciéndonos eco de las llamadas de los padres y las madres, fuimos a apoyar una movilización impulsada por el alumnado. No entendemos que ahora el Partido Popular se haga eco de una noticia que sacó un medio de extrema derecha para, además, manipular una noticia que no fue así. Entendemos que el Partido Popular está muy interesado en hacer cortinas de humo frente a todas sus tramas internas. Vemos cómo hoy ha sido detenido Ignacio González por su gestión en el canal de Isabel II o ayer, cómo Mariano Rajoy va a ser citado a declarar por la trama Gürtel. Entonces, vemos que el Partido Popular quiere hacer cortinas de humo intentando hacer ver que la protesta social siempre es escrache, que la protesta social, que además reclama igualdad de derechos para todas y para todos, es una cuestión a reprobar y que, bueno, pues le ganemos. Siempre va a estar defendiendo la igualdad de condiciones, la igualdad de derechos y la igualdad en todos sus sentidos allá donde hay injusticias, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Y enfrentarnos al Partido Popular con una noticia totalmente tergiversada y totalmente fuera de lugar, creemos que solamente perjudica al Partido Popular porque no entendemos que ahora venga a defender posturas tan misógenas como las del autobús Acte oír, en las que la directora del centro del Peridis iba en el mismo y además hacían alarde de ello. Por lo tanto, nos veremos en el Pleno, veremos el debate que se va a realizar en el Pleno, pero entendemos que la elección de honorabilidad que pretende dar el Partido Popular reprobándonos a nosotras como cargos públicos en el Ayuntamiento de Leganés no tiene ningún sentido cuando su partido tiene 800 imputados e imputadas por tramas de corrupción en todo el país. Y sin más, pues damos lugar a las preguntas. Gracias. No nos pillaron. Hubo una persona de intereconomía, voy a decir el medio, y además también había gente de OK Diario, periodistas o lo que se hacen llamar periodistas de OK Diario, infiltrados e infiltradas entre la protesta, y lo único que nos pillaron fue diciendo que estábamos apoyando al alumnado en las reivindicaciones que se planteaban aquel día a las puertas del instituto. En ningún momento se planteó el escrache a ningún profesor ni a ninguna profesora, ni siquiera a la dirección del centro. Todo lo contrario, lo que el alumnado venía a decir es apoyamos a aquellos profesores y profesoras que han sido valientes y dicen que no están de acuerdo con la dirección del centro y con la política que está siguiendo la dirección del centro. Lo que viene a decir el Partido Popular es que se hacen eco de que Intereconomía se infiltró con nosotras, que además tergiversaron unas declaraciones que nunca fueron tales y que además no tenían ningún sentido. La verdad es que eran muy graciosas porque no ocurrió así. De hecho, hay medios locales que se hicieron eco de aquella movilización y que muestran totalmente lo contrario. Medios locales en los que no aparece ningún partido político y solamente aparece la voz del alumnado. Creo que además eso es para resaltarlo. Que nosotras no nos hicimos con ninguna reivindicación y todo lo contrario, como siempre hacemos, es apoyar las causas justas o lo que entendemos como causas justas. Y a propósito de lo que habéis contado del Constitución 1812, quería hacer una pregunta pero por inmancia. La Comunidad de Madrid dijo algo muy platillo hace un mes, concretamente creo que fue el día 8 de marzo, que se había aprobado una inversión de alrededor de un millón de euros para construir 10 aulas de educación primaria y 6 aulas de apoyo y de dobles en el 1812. Cuando tú te referías a eso, ¿hablabas de este millón de euros o hablabas de pagar lo que se había hecho? Claro. Cuando vemos el presupuesto en inversiones de la Comunidad de Madrid, vemos que para Leganés solamente hay destinado un millón y medio de euros, creo que era, solamente para pagar lo que ya se ha realizado, la pista deportiva y el comedor. No hay previsión de abrir más aulas, por lo menos en la inversión en presupuestos, en lo que supone inversión en educación en Leganés. Por lo tanto, no entendemos cómo la Comunidad de Madrid, además, anuncia bombo y platillo esto, cuando van a tener la reivindicación de los padres y de las madres de la DASUR mañana mismo, porque estas aulas no van presupuestadas este año. Si van a empezar a realizar las obras, que digan cuándo, porque el curso se va a terminar en dos meses y vemos que para realizar estas obras se necesita tiempo y en septiembre probablemente el alumnado tenga que empezar de nuevo con cascos de obra. ¿Tengo que hablar respecto al nombre de la plantilla de los trabajadores sociales y de los profesores? ¿Le van a votar a favor o en contra? Si aunque lo apoyáis, lo habéis expresado en vuestro voto, ¿tenéis ya claro lo que vais a hacer? Bueno, tenemos que tener el último debate dentro de la organización a lo largo de la tarde. Casi con total seguridad votaremos a favor si no hay nada raro. Es decir, en principio no tendría sentido que exigiéramos que se aumente la plantilla y luego votemos en contra cuando se aumenta la plantilla. Entonces, en términos generales, Leganemos está completamente de acuerdo con el planteamiento que se hace. Máximo, cuando además se pacta con las organizaciones sindicales del ayuntamiento, que es algo que siempre exigimos, o no es que lo exijamos, es que nos parece lo correcto, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, votaremos a favor, seguramente. Yo quería saber, has dicho que se ha acabado el tiempo ya del diálogo sobre la negociación de presupuestos. En la plataforma que tenéis, bueno, por así llamarlo, con las asociaciones de vecinos y la PA, decís que se dijo en el comunicado que el gobierno había roto unilateralmente. Sin embargo, el alcalde hace unos días dijo que lo de la prensa, que las negociaciones seguían abiertas, que ellos estaban dispuestos, que estaban haciendo un diálogo de propuestas y contrapropuestas, y, o sea, como una realidad completamente distinta. Entonces, quería saber cómo lo haréis esas palabras y esas movilizaciones que anunciáis, si sabéis ya cómo las vais a hacer, cuándo, cuándo. Bueno, yo creo que nuestro alcalde vive en una realidad paralela, ¿verdad? Cuando hay negociaciones, efectivamente, hay propuestas y contrapropuestas. Como ya denunciamos en su día, por así llamarlo, desde la plataforma, ya expresamos que no era suficiente lo que nos había entregado, y ya dijimos que nos parecía una tomadura de pelo, que un gobierno municipal, con todo el aparato administrativo detrás, no sea capaz de presentar una propuesta detallada. Siquiera eso ha hecho. Ya dijimos que ahí se acababan las negociaciones que estaban rotas, y lo que yo digo, que lo digo en nombre de Leganemos, y que vamos a trasladar a la plataforma, es que es el momento de plantear movilizaciones sociales para intentar doblar el pulso a un gobierno que vive de espaldas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es eso lo que quiero expresar. La manera en la que se concreten las movilizaciones las tenemos que debatir entre las organizaciones que las vamos a convocar. Pero la opinión de Leganemos es que es urgente. No asumimos la idea de que la legislatura ha acabado cuando todavía no hemos llegado al Ecuador. Pensamos que todavía se pueden hacer muchas cosas por el bien de la ciudadanía. Algunas incluso no cuestan tanto dinero, pero necesitamos un gobierno que sea menos perezoso. Es decir, el planteamiento que hace Leganemos para que el nocturno llegue al centro de Madrid, bueno, ya hace varios meses. El consorcio todavía no tiene constancia de que el ayuntamiento haya trasladado absolutamente nada. Así difícilmente solucionaremos los problemas de la ciudad. Es algo que no cuesta dinero, insisto, o que cuesta relativamente poco dinero, en función de cómo haya que modificar el trazado. Falta voluntad, falta agilidad y falta determinación. ¿Creéis que es una cuestión de pereza o de incapacidad? Creo que las dos cosas se mezclan casi siempre. A propósito de lo que habéis dicho de la fiscalización del gobierno, se le ha trasladado al portavoz del PP la pregunta también de cómo se podría solucionar la situación en la que sea. Es decir, creo que la oposición tiene la obligación y el derecho de fiscalizar al gobierno. El portavoz del PP ha planteado que una de las salidas sería la convocatoria de plenos estadounidenses por parte de la oposición, pero que tendría que ponerse de acuerdo con los mismos a los que van a recobar. Y que eso era algo complicado. ¿Queréis hablar un poco de cuál es la salida que planteáis vosotros ante esa no fiscalización al gobierno? Hay 32 iniciativas que han quedado pendientes en lo que va a la legislatura. Pues nosotros hemos planteado... Sí, dale, dale. Nosotros hemos planteado varias alternativas, porque somos gente flexible y nos gusta encontrar la solución y no revolcarnos en el problema. Una solución es empezar antes el pleno, ¿verdad? Empezamos a las 12, cualquier trabajador, o iría normal, que empezáramos a las 9. Digo, no sé por qué en el ayuntamiento la hora útil empieza a las 12. No entendemos. Segundo, que deje de hacer trampas el gobierno. Empezamos la legislatura a recordar todos y todas haciendo la parte de control por la mañana siempre. Y pasábamos a las mociones por la tarde. Ha llegado un momento en el que no les ha interesado que se controlase y entonces han eliminado esta rutina que a nosotros nos parecía interesante. Hemos planteado también que el pleno se realice en dos días. Es decir, tiene que regir el criterio de sesión única, pero una sesión puede tener dos días. Bueno, alternativas, si se quieren, se pueden buscar. Podemos estudiar incluso la posibilidad de comprometernos a presentar en lugar de tres, dos mociones durante un tiempo hasta que acabe el atasco. Soluciones, si se quiere, ahí son bastante sencillas. Lo que pasa es que no se quiere solucionar porque no tiene ningún interés este gobierno en dar explicaciones. Porque son, como decía Álamo, son perezosos y también son incapaces, ciertamente. Lo he dicho, tú te lo notabas. Bien, lo he dicho, yo no tengo problemas. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Pues muchísimas gracias. Sí, sí, perdón, perdón. Claro, claro, dale. Dale, dale, dale. Eso es un mal de la opinión. Ya está. ¿Qué manera hay de que la intervención, eso que califican como actuaciones irregulares permanentes, por eso que vamos a ver en un cieno de la mesa, ¿existe alguna vía legal para que eso deje de ser solo irregular? Porque una irregularidad, al final, no tiene ningún tipo de ilícito de nada. No sé, no tiene consideración de nada. Nosotros no la hemos encontrado, si no habríamos accionado los mecanismos. En realidad hay ayuntamientos que llevan décadas con irregularidades de este tipo, incluso en el pago de nóminas, donde siempre se pagan las nóminas con un incidente de intervención. Entonces, bueno, no hemos encontrado el mecanismo. Si lo encontramos, os lo haremos saber inmediatamente. ¿Pediremos explicaciones, pero intervención va a decir que hace lo que tiene que hacer, que ahora es el alcalde el que tendría que solucionar la irregularidad. Ella señala el defecto, el que tiene que corregirlo es el alcalde. Si no lo hace, no creo que el problema sea de intervención, sino del gobierno municipal. A ver si vamos a equivocar el tiro. Gracias.